Música Bueno, aquí estamos ya, en las montañas de Prades Vamos a ir al pueblo de Capafons Y en el coche le habremos dejado un parking que hay grande Cruzamos todo el pueblo, pasamos por la iglesia Y cogemos caminito para abajo, como estáis viendo Música Música Es una ruta muy, muy, muy sencilla Ya veis que todo es, bueno Hay un trocito de bajada Después tocará volver a subir, eh A buscar el coche otra vez Pero bueno, la ruta es súper sencilla Una vez llegamos a, cogemos a unas escaleras que hay aquí Y bajamos a una pista de cemento Cogemos a mano izquierda Y aquí, hemos pasado la pista de cemento Hemos caminado un rato Y nos encontramos esta pista Que nos vamos a encontrar aquí una cadena Donde la podemos pasar sin ningún problema Siempre andando Nada de vehículos Y al poco de pasarla Cogeremos el caminito de la izquierda Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que le llama la fonte de la yutrera. La fuente de la nutria. Hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video